No ocupamos subir a ningún avión, solo reflexionando y mi mundo caminando Aquí en el rancho de los castillos, el Joe ¡Wow! ¡Qué bonito, qué bonito! Nada, estoy grabando los caballos aquí No, ya estamos grabando las listas ¿No? No, ya estamos grabando las listas Arre pues, adiós Ya me arreglé, nomás que vine a ver unos caballos otra vez Y ahora sí Ya me arreglé, esas son las peseñas que me puse Ok, ahora sí, ya estoy lista Ese es mi fit Lentes o sin lentes ¿Con lentes se va? Sí La Esme y... No sé dónde está Jessica Ok, ahora sí Fuga Vámonos Vámonos Ok, ahora sí Pal Jaripeo Pal Jaripeo Ya llegamos Ya llegamos ¡Ay, una mosca! ¡Ew! ¡What the fuck! Ya llegamos los obstáculos Y también Rockstar Mira Pero querías uñas Pero querías uñas Mira ¡Nunca se ven por vencido! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Siempre se puede Todo se puede, todo se puede ¡Sí, sí! ¡Ole, una mosca! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí! ¡Vamos, Zamora! ¡Camiera, cuerpos de esta mañana! ¡Qué solo se puede, todo se puede! ¡También, suena, suena! ¡Que duerma, si la vas, se lo vamos! ¡O får en dos! ¡Y es cierto para mí, a vos, Zamora! ¡Viva, шarmora! ¡Viva, ¡Viva, chamba! ¡Viva! ¡Viva, chamba! ¡Viva, chamba! ¡Viva, chamba! ¡Viva, chamba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un balón tremendísimo! Ese es el torneo muy alquí esa es la venta y laありがとうございます ¡Bravo! ¡¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Say hi to the vlog! ¡Gracias! Estoy toqueando grupos firmes para que salgan pero no sale ¡Oh! ¡Como! No me arriesgo Se están brincando y no me arriesgo Porque bien lo sacan Ah, ya le cerraron la puerta Ah, la verga Mira los Mira, ¿qué? Un saludo para Afi Y aparte se me ven en casa, vocalista, un poco firme Un saludo Bueno, bueno, bueno Este golotito dice... Este golotito dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al Michoacán! 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 Gracias por ver el video.